A los delincuentes, si les acabó la fiesta, ¿y quién dijo miedo? Con determinación, decisión y el respaldo del pueblo hondureño, sacudido por la mayor vorágine de violencia y tasa de homicidios que exhibía la nación como la más violenta del mundo, los tiempos de afección demandaban de los nuevos liderazgos de su firmeza, y dalguía, para retornar al anhelado camino de la paz. Desde la capital de Honduras, el 27 de enero de 2014, con voz de mando, el presidente Juan Orlando Hernández, teniendo claro que el fin supremo del Estado de Honduras es garantizar el bien común para asegurar el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. El mandatario instruyó el inicio del más grande despliegue unificado de las Fuerzas del Orden para protección de los hondureños, denominada Operación Morazán, conformada por los operadores de justicia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA. La operación dio inicio desde las instalaciones del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, con la movilización de la Policía Militar del Orden Público y la Policía Tigres, con la misión de combatir el crimen organizado y la delincuencia común a nivel nacional. Así comenzó la construcción del anhelado Camino de la Paz, contemplando como la primera etapa la fase dominación, donde las estructuras criminales, maras y pandillas estaban en su apogeo, con una estela de violencia, dolor y luto en el pueblo hondureño. Así inició el camino para rescatar a Honduras, con la ejecución de la Operación Morazán, llevando a cabo operaciones de alto impacto a nivel nacional, acompañado de reformas a las leyes penales, creación de nuevas instituciones, el fortalecimiento de la investigación, certificación y depuración de los operadores de justicia. El país se tiñó de rojo y de luto. En los últimos cinco años, la Operación Morazán siguió sin quitar la vista sobre la mira, fortalecidos con equipo, logística, investigación y profesionalización de los operadores de justicia y las fuerzas del orden. Continuaron apuntando a los principales objetivos, sin que les temblara la mano, para desfundar la espada de la justicia con determinación, para no retroceder ni un milímetro en la lucha por recuperar los territorios que se habían perdido y devolver los aires de paz, tranquilidad y desarrollo. Para contrarrestar los flagelos que amenazaban a la nación, se inició la etapa de fortalecimiento institucional, con la capacitación, adiestramiento y profesionalización del recurso humano, con la adquisición del equipo logístico y tecnología de punta. La confianza de la población se refleja también con la cultura de la denuncia, a través del uso y las respuestas del sistema de emergencias 911. Con el combate a la impunidad, se comenzó a aplicar la ley de forma enérgica para todo aquel ciudadano que violenta las normas establecidas. Muestra de estas acciones se inició con la captura, procesamiento, judicialización y encarcelamiento en prisiones de máxima seguridad a los gestores de un clima de violencia. Pero aquí en Honduras lo que ha pasado es que los centros penitenciarios se han convertido en escuelas del crimen y eso no debe de seguir ocurriendo. Universidad del Crimen Los centros penales de San Pedro Sula y Santa Bárbara ya no existen. Donde funcionó el centro penal en San Pedro Sula, al que se le denominó Universidad del Crimen, hoy son áreas de crecimiento, desarrollo económico y convivencia familiar. Los reclusos del penal de Santa Bárbara también se encontraban entre las estructuras colapsadas, hacinamiento y contaminación. El cierre de estos dos centros penales dio paso a la construcción de nuevos recintos carcelarios con estándares internacionales de seguridad. De esta forma, se neutralizaron a las estructuras criminales que planificaban y ordenaban desde su interior los delitos como las extorsiones, el sicariato, secuestros, narcotráfico, entre otras. Las inversiones en las cárceles de máxima seguridad como El Pozo en Ilama Santa Bárbara, La Tolva en Monocelí, El Paraíso y Siria en el Porvenir Francisco Morazán, están habilitadas para albergar a los cabecillas de las bandas criminales que tanto luto y dolor le provocaron a la ciudadanía. El exitoso traslado masivo y la reubicación de 7.137 privados de libertad de alta peligrosidad comenzó en marzo de 2017 con la Operación Arpía y contribuyó a retomar el control y la gobernabilidad del sistema penitenciario. Los resultados de la Operación Morazán muestran un avance sin precedentes en el rescate de la paz y la tranquilidad. Hasta la fecha, 45.000 vidas de hondureños han sido salvadas como parte de los principales logros. En los últimos cinco años, se refleja la reducción de un 50% de la tasa de homicidios, donde el año 2011 se registró el nivel más alto de violencia de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy en día, se logró reducir significativamente con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Con todos estos logros, hemos convertido a Honduras en un país referente a nivel mundial, con la implementación de una política integral de seguridad. Hoy podemos decir con satisfacción que Honduras marcha en armonía, excluida de la lista de los países más violentos del planeta, y que San Pedro Sula y Tegucigalpa están eliminadas de la nómina de las 25 ciudades más peligrosas del mundo, según lo certifican varios organismos internacionales. Que estas dos ciudades estén excluidas de la lista negra es producto del heroico esfuerzo interinstitucional en la aplicación del imperio de la ley y la justicia. A lo interior, se suma que miles de pobladores son beneficiados a través de los programas de seguridad. Con la intervención a nivel nacional de parte de Fusina, de 581 zonas consideradas conflictivas, se recuperó la paz social. Además, se cuenta con 42 municipios con cero muertes violentas en 2018, alcanzando los estándares de seguridad que ha perseguido el gobierno. Jamás, nunca, el pueblo hondureño debe de olvidar de dónde venimos para no volver a sufrir la tragedia que hemos sufrido. También es importante mencionar que en la épica batalla por recuperar la paz, se logró detener por diversos delitos a más de 127.490 infractores de la ley, solo por delitos varios a más de 62.000 personas y se cumplieron más de 19.000 órdenes de capturas. Igualmente, en un hecho sin precedentes, se dio un duro golpe a las estructuras del crimen organizado, culpables de detonar la violencia en una nación pacífica, realizándose más de 5.503 capturas de criminales ligados al tráfico de drogas. Asimismo, y por primera vez en la historia, se ejecutó la detención y extradición de 20 cabecillas del narcotráfico, culpables de provocar la pérdida de vida de miles de hondureños. En el avance de la política de seguridad, se frenó la creciente incidencia del delito de la extorsión con la captura de 9.499 extorsionadores y se evitó el pago de 283 millones de lempiras a estos delincuentes. La destrucción de la ruta usada por los narcotraficantes en Honduras se refleja con 237 áreas clandestinas de aterrizaje inhabilitadas, 19.400 kilos de cocaína decomisados, la incineración de 2.804 plantas de marihuana y cocaína.